Y la cosa evidentemente cambiaba para lo que era la primer prueba especial del día sábado, era la segunda prueba especial de este rally de Flores Durazno, evidentemente, más allá de que tiene su atractivo, es distinto el viajar a velocidades importantes con la visibilidad que da la luz natural del día. Sí, sin lugar a dudas, además un plane muy rápido, muy ligero, donde había piso muy bueno, pero también había un barro que complicó muchísimo a varias tripulaciones que se fueron afuera justamente en esos lugares. Un tramo lindo, pero muy rápido, que se viajaba en quinta a fondo en muchos lugares. Exactamente, incluso se establecieron promedios de velocidad superiores a los 130 kilómetros por hora, quiere decir que en muchos lugares del tramo se iba a velocidades que rozaban los 200 kilómetros, eran rectas, que además uno escuchaba los motores y decía, bueno, van en quinta a fondo hace rato, o sea que van al límite de la velocidad de los autos y, bueno, eso también requería de muchísima atención de las tripulaciones. Sí, a pesar de las chicanas que se colocan justamente para... No había tantas en este caso. No, no, no había llovido, tres nada más, pero fue interesante, pero vamos a lo que nos dicen las imágenes que captó Julio Rorrabasa. En esta prueba especial número 2, sobre un total de 18 kilómetros 700 metros, así arrancaba el día sábado, soleado, ventoso, muy frío, en esta derecha con izquierda, una plancha y un tiro a la izquierda, el turno de Rodrigo Ceballos, que pasaba con el mejor tiempo, aquí viene Martínio Marcanepa, y luego vendría Juan Pablo West, que ya se complicaría desde esta prueba especial, vean ustedes, según le preguntábamos, después entró en un cambio más de lo que tenía escrito en la hoja, el auto se le fue, no lo pudo dominar, cae allí en esa cuneta, en la marcha atrás arranca totalmente el paragolpe delantero, y esto condicionaría su carrera, ya que más adelante quedaría parado y terminaría estableciendo un tiempo de 20 minutos, 12 segundos para este tramo, como referencia, Rodrigo Ceballos puso 8.30 y Martín Canepa 8.35. Te decía, Rodrigo Ceballos, que el 70% de esta prueba especial era en quinta a fondo, mientras vemos el turno de el locatario José Levi con Gustavo González corriendo en los caminos de Flores. Y marcando un segundo tiempo detrás de Ceballos, y aquí vemos a Juan San Martín Francisco Vita, que se iban afuera en el barro, le pegaban, y bueno, tenían problemas, nos decía, el error del barro fue porque el barro me tiró, pero después me mandé varias macanas, y es culpa mía, el auto no iba muy bien, también no me necesitaba. Bueno, Alfredo Lago, Gonzalo Piana, en un rally que anduvieron bastante bien. Acá vemos a Santiago Sigluti, Wilson Correa. Al ritmo demoledor viene el RZ2 Nacional. Sí, sí. No, no, y además esta prueba especial es así como vemos este tramo, este pedacito, así es todo el tramo. Simplemente hay algo de barro y ahí fue donde anduvieron un poco más. Además, es muy rápido, entramos muy rápido y con muy buen camino en general. Eduardo Capel, que pagaba una penalización de la noche anterior por, bueno, haberse quedado allí, trataban de sumar experiencia y kilómetros, era como encaraban la carrera, el turno de Diego Lola, que llegaban pinchados. Sí, sí, totalmente en llanta, la rueda delantera derecha. Fernando del Préstito, Martín Villete, que no tenían, no estaban muy concentrados, no manifestaban. Y una tripulación que también anduvo bastante bien, fue la de Fernando González, Pablo Rodríguez, que marcaban el tercer tiempo dentro de lo que era la RZ2 Nacional. El caso Fernando del Préstito le pasaba lo mismo que a San Martín, ¿verdad? Tenían un inconveniente allí en el barro, del Préstito se daba de lleno contra una portera y destrozaba el parabrisa, incluso un agujero en el capó, ¿verdad? Un golpe bárbaro, el susto que se llevó Martín Villete. Sí, sí, en el capó y también en el parabrisa, totalmente deshecho. Yo le preguntaba, ¿cómo se ve? Y la verdad que ahora veo un poquito mejor porque el barro se fue, pero fue muy difícil manejar. Veíamos a César Reyes y Pablo Vieito, también veíamos a Andrés Fontana, a Diego Fontana y a Jorge Galo, Nicolás Larrama con este Peugeot 360. Siempre muy trolejito, muy bien presentado. Agregamos que a la ausencia de Braida Escudero, que habían sido excluidos, no se habían presentado en el control horario, el abandono de Beltrán y Revenga que también movían el auto en la mañana, aquí vemos a Fernando Puyol pasar muy rápido moviendo las manos. Decíamos que Beltrán y Revenga entonces tampoco se habían presentado en el control horario y Fernando Sosnaval que decidía no largar porque le habían encontrado un ruido raro en el motor y por precaución prefirieron parar. También veíamos a Guisirma Arrieta, Federico Arrieta que marcaban el primer tiempo dentro de la RC4. Henry Anzalás con Andrés Colcini. Jorge Alfaro Marcelo Delgado esta gente ya empezaba a marcar el paso dentro de lo que era la RC5 vamos acá a Fernando Talento y Beatriz Aicardi que se divierten nos decían de que no habían andado muy rápido que la hoja no la tenían bien que la habían ido mejorando. Veíamos pasar recién a Hugo Correa navegado por Rodrigo Arbiza y este es el turno de Rodrigo Dios con Juan Varela todavía con el autosano. Un poco después se pegaría un palo grande. Nicolás Aguirre junto con Jorge Aguirre cansado nos decían. Otra tripulación que estaba corriendo con hoja sin afinar por parte del piloto. por eso mismo decían estaba cansado el piloto por ir a Brasil. Ignacio Garrión Gonzalo Guillén que quedaba segundo a una décima solamente de Fernando Cáceres y Andréa Rasquín que eran los ganadores de esta prueba especial. Fernando Cáceres que rompía el escape y eso le menguaba el rendimiento del auto. Naturalmente que el nuevo copiloto le sentó bastante bien. Julio Durán junto con Gonzalo Ferrari y el turno es para este Chevrolet Corsa que anda muy bien es muy rápido y lo llevan muy bien tanto Diego Vici como Fabián Coppola. Patricia Pita Francisco Grignola que habían roto el domingo anterior la caja de cambio y habían colocado un estándar como están viendo si pueden colocar otra caja una caja de un 1400 porque esta es un invento entre dos cajas y entonces eso lleva a que no sea muy fuerte. Leonardo Poblete Darcy Fracheri El turno ahora es para Nicolás Tejera a Nieval Abadí que pudo dar vuelta a la pisada Nico en el rally de Mercedes había quedado sin poder largar aquí se tomaba la revancha y Marcelo Erosa que allí sacando el brazo y saludando con este gol que era de Juan Signorino Marcelo Erosa que había corrido con Lada bueno probando aquí en este rally de Flores Durazno navegado por Raúl Révola también otro navegante que tiene experiencia en otros autos con otros pilotos el turno para Juan Pablo Pereira y Hamilton Barreto otros que tendrían un revolcón en el auto que lo dejarían bastante dañado también sin consecuencias para ellos dos y aquí los debutantes Enrique Candiota Nicolás Candiota anduvieron bastante bien hicieron tiempos decorosos otro debutante como es Andrés Burgueño este es el Celta venía atrasado y un hecho anecdótico varias tripulaciones de familia el caso de Canepa Canepa hijo y padre Puyol y Varela Puyol tío y sobrino Arrieta Arrieta padre e hijo Fontana Fontana hermanos Aguirre Aguirre sobrino y tío y Candiota Candiota tío y sobrino se da a la inversa en los Aguirre y en los Candiota en los Aguirre el tío es el navegante en los Candiota el tío es el piloto y además tanto el piloto como el navegante se llama Nicolás increíble bueno y por aquí el último auto en nuestra prueba especial la de Alejandro Carone Julio Torres el perfil de la carrera ya empezaba a mostrar por donde pasaba la conversación y ya otra vez pilotos importantes que tenían problemas la verdad que lo de Gabriel Beltrán pobre tripulación la de Gabriel Beltrán y Daniel Revenga no vienen ligando nada hace rato han cambiado todo lo que han podido cambiar pero parece que la suerte no está al lado de ellos todavía si la verdad que si ya en el momento de largar el nocturno ya tenían problemas el día sábado no pudieron largar y tampoco lo hicieron el día domingo largaron para marcar la presencia y capturar esos puntos que le dan por presentarse nada más así es y después de la pausa vamos a compartir otra prueba especial en este caso una imagen muy veloz muy breve que muestra en una incidencia interesante los autos en el transitar del día domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!